Un, dos, tres, y... Secretario, prepare papel y lápiz, y voy a dictar sentencia. ¡Pues que ven a la sentencia! ¡Va a ver quién se verá, cuá cara con cuá cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aquí está su payaso alegroncio! ¡Ja, ja, 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 ja! Con cuentos, chistes y toda una pila de cosas y bobería que voy a hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Albergue de pie! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, si es de noche. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Te puse el teléfono abajo y no te diste cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, si es de día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas noches, si es de noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Segretario! ¡Y si no te ríes, te dejo en coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Segretario! ¡Yo mismo me río a mis desgracias y mis monerías! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así te ahorro el trabajo de rey de usted, señor juez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Segretario! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Póngase 100 pesos de multa! ¡Póngase 100 pesos de multa! ¡200! ¡200! ¡Dame esa nariz! 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 Oiga, me apretó. Oiga, porque usted me quitó. Oiga, me quitó mi nariz. ¡Me quitó mi nariz! ¡Payaso nariz! ¡Que no voy a pasar más nada aquí! ¿Y eso? ¡Un martillito mío! ¡Un martillito mío! ¡Santillito mío! ¡Ya! ¡Ya deje eso ya! ¡Me deje eso! ¡Usted póngase eso! ¡En mi nariz! ¡Se ha cogido mi nariz! ¿Qué es esa nariz? ¡Usted tiene su nariz en la mano! ¡Está bien! ¡Pedeme en mi nariz! ¡Pero aguéntele ya! ¡Me la pongo! ¡Y soy tremendo, payasón! Oiga, y me la quito y soy el secretario. ¡Mire! ¡Oiga, mi hermano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ni una vez más! ¡Ya! ¡No se la ponga más! Y digame, ¿qué caso tenemos para hoy? Hoy tenemos a un estafador que se hacía pasar por un payaso. ¿Qué le parece? Pues haga usted pasar al acusado en este... ¡Payasocidio! ¡Buen marchante! ¡Sí! ¡Bichara! ¡Ua ver quién se verá! ¡Papala! ¡Fruíjala! ¡Bravo! 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 CERECIO. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro o NALA! ¡Claro! ¡El, el 80% lo pasó usted! Porque nada más quedan 60 con invitaciones. ¡El resto lo pasó usted! No hombre no, esto fue público que trajo hoy este, todo el mundo lo trajo a este. Le hemos caído a ti, pero le hemos llorado toda la tarde para que nos pase gente. Óigame, de eso es que ellos saben dónde está la inocencia y dónde está la cosa infantil aquí. Infantil. Y dónde está la cosa limpia y pura. Sí, sí. ¿Y por qué estás aquí? Porque ellos me ven a mí así con ese color de la pureza de piñosa. ¿Por qué está usted aquí? Dígame. No, estoy aquí bajo propuesta, vaya. No, 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 no. ¡Protesta! ¡Protesta Chibichana! ¿Eh? ¿Chibichana? ¿Chibichana? ¿Y esa guapería? ¿No me dijiste que protestara? No, yo dije protesta, señor. ¿Qué se dice protesta? Que no es lo mismo que protesta. No, claro que no, señor. No. ni que proteína proteína, proteína por cierto, hoy tiene usted su vida la proteína eh, ni es lo mismo que platilina oiga, platilina para hacer un muñeco ¿muñeco? si, muñeco, un muñeco si, ¿cómo que si muñeco? cuidado deje la fuente de respeto y acabe de tomar el juramento jura decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad si, muñeco eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa que tú te acuerdas de los muñecones de carnaval? oiga, yo le tenía miedo de chiquito tenía miedo a esos muñecones y te iban arriba y yo hacía así y me visitaba, yo le tenía miedo a los muñecones pues mira, como decía la maestra mira para allá los dos, 100 pesos cada uno es que me tomé el juramento, señor es que me tiene nervioso con la cara del muñecón oye, chico, ¿qué es lo que tiene de miedo los muñecos, chico? eh, os jura decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad juro bien, secretario haga pasar usted a los demandantes para allá para allá oye, 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 oye oye, 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 se controla el buen edificio, tío silencio, silencio silencio, silencio todos para allá ¿y usted qué le pasa a Martero? yo también ¿y usted también para allá? no, no yo yo secretario secretario ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué pasó? mándelo a pasar como siempre, señor, de uno en uno es que le tengo miedo ¿a quién, señor? a usted, mujer a usted, mujer a usted, mujer con esa cara, con esa cara, con esa cara, que cara, que cara, que cara, está la mera eh, 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 mire, mire, secretario deje el complejo ese que tiene usted bien y haga pasar a los demandantes de uno en uno ¡Cookie la mora! tranquila y sin demora oiga, se ha formado un molote allá afuera un molote y un toqueteo el molote lo formaron a Mau y Peperrillo ¿y el toqueteo? pantera ¿dónde usted va? ¿dónde usted va? a regañarlo con lo del toqueteo ah eh, eh, eh ¿usted se imagina pantera? y de descarado me dice y de descarado me dice que era para que nadie me tocara y él despachándose cuquita, cuquita eh, eh, tranquila, bien tranquila que, que ya todo está calmado el próximo sienta listo ¡Profesor Efe Perrillo! ser o no ser ahí está el problema oiga magistrado jamás se había visto un vulgo tan iracundo y beligerante al traspasar el umbral de un recinto ¿qué? él dice que nunca se había visto metido en un molote no entraba a ninguna parte eh, 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 haciéndote el escandinavio ahora aquí tú no voy a traer ninguna molotera para coger nada no, 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 ven acá chico donde tú coges la balita a tu casa, a ver yo se la cojo ella es quien, claro, naturalmente, para yo no perder tiempo y estar investigando ella coge mi balita oígame, porque hay una molotera para las balitas últimamente no está el problema con los choferes de los camiones de las balitas ¿qué le pasó? le han quitado la licencia a todos eso no irá el caso, señor ¿algún otro demandante? ¡Tamooos, fiel del Toro! ¡Fuera, pa' que se te dé! ¡Hasta frío me dio allá afuera, señor juez! ¿Cómo que frío? ¿Y? Allá afuera no estaba Pantera ¿Qué te pasa? ¿Qué tú quieres ir con él? No, es mi hijo picadillo Bueno, señor, ¿para qué se mete usted con él? A ver, señores, ¿quién me cuenta qué pasó? Mire, el problema es que mi hija cumplía años y yo quería hacer una fiestecita entonces hablé con Amado para contratar a un payaso ¡Y yo le dije que el payaso iba por mí! ¡Ah! ¿Usted está haciendo dolas de payaso? No, señor juez, que el payaso lo iba a alquilar yo ¿Usted sabe que quiere un baro? Aparte, yo sé que Cucuíte todavía no ha echado el piso todavía No te preocupes, que el payaso va por mí y busque el payaso más caro de toda la Habana Por eso fue que fui a ir a la agencia esa que tiene en Mácaras ¿Así? ¿Eh? ¿Explique eso? ¿Explique eso? No, no hay nada que explicar No hay nada que explicar ¿No hay una agencia para los músicos? Sí, señor, sí ¿Y no hay una agencia para los músicos de música selecta? Es decir, salsa Sí, señor, sí ¿Eh? ¿Y no hay unas agencias para actores? Sí 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 hay Ah, sí hay Sí hay Sí hay Déjame decirte que tengo ahí una cantidad de payasos buenísimos. Y los tengo incluso categorizados según el origen y procedimiento. Porque los payasos míos son los payasos que no tienen... Que están por la izquierda. Intrusismo profesional se llama. Un momentico, así que usted se está dedicando a organizar a esos payasos. Que andan por ahí haciéndose de payasos. Espera un momento, porque esos son payasos tan respetables. Son tan respetables. Fíjate que los tengo categorizados. Por ejemplo, en la parte alimentaria tengo al dúo de payasos, sopan de flauta y choripán. Muy solicitados por la población. Tengo aceite y vinagre. Que no se llevan bien, pero hacen cualquier ensalada. Además de eso, ya después tengo otra serie. Por ejemplo, tengo la serie de la fauna. En la serie de la fauna tengo incluso a los tres payasos más viejos de este país. Oh, Manate, Manjuari y Almiquí. Oiganme. Esos tres payasos están a punto de extinción. Hay que llevarlo y traerlo. Esa es la condición que yo pongo cuando lo contratan. Hay que llevarlo y traerlo a la actividad. Le pone un trompo usted. Le pongo un trompo. Y el trompo llega temprano para que lo sepan. Y además de eso, en esa serie tengo otro que es muy moderno. Que se llama el señor juez. En la serie de la fauna. Dígame, dígame. En la serie de la fauna el señor juez. ¿Qué pasó? El señor juez. Dígame, señor. Que así se llama el payaso. Yo le puse así. Eso se debe a mí. Se llama así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. A los hechos. Rápido. Mire, magistrado. Este es alienígena. Eh, 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 eh. Mira, este poniéndome nombre de hembrita. Sí, sí. Que al lado de mi casa una muchacha parió dos niñas. Una le puso jurisprud y ahora le puso alienígena. Bien, le cambio el término. Energúmeno. Ah, mira, ese me gusta más que de machete. Este energúmeno, señor juez. Me pidió prestado uno de mis trajes más valiosos. Y estas son las santas obras que no me lo he devuelto. ¿Y para qué usted quería el traje, profesor? No, ¿para qué? ¿Tú sabes cuánto cuesta alquilar un traje de payaso, muchacho? Óyeme, no, y le pedí prestar también la nariz. Lo que pasa es que no se la pude sacar. Un momento, magistrado. ¿Usted cree que la nariz grande es un defecto, señor mío? Claro que sí. ¿Qué cosa es? Un exceso. Ah, naturalmente. Déjeme decirle, profesor, que si usted y yo trabajáramos juntos en la cosa de la payasería, usted y yo nos hacíamos millonarios. Porque tú sabes lo que es no tener que alquilar ni traje ni maquillaje. Oiga, por permiso, por cierto, que a mí me pidió todo el maquillaje. ¿Y usted qué hace con tanto maquillaje? Usted me nota. Lo que digo es que ¿para qué usted guarda tanto maquillaje? Ah, claro, es que yo quería ser maquillista cuando niño. Mi padre no me dejó. ¿No? No me dejó porque quería que yo fuera juez. ¿Cómo? Entonces me quedé a un paso de estar aquí. Y usted un paso de estar aquí. ¡Ey! Yo no estoy a un paso de nada. A un paso de nada. Cuidado. Oiga, pero... Señores, no nos apartemos del tema. A ver, hasta ahora yo no veo ninguna estafa. Agüita. Déjame hablar yo, señor. Déjame hablar a mí. A ver. Déjame hablar a mí. Mire, señor juez, yo pagué el payaso más caro de toda la Habana. Ajá. Le di el dinero y cuando me vine a dar cuenta... ¿Qué clase de payaso que me voy a... ¿Usted sabe quién era el payaso? No, amado. ¿Quién era ese payaso? ¡El Macara! ¡El payaso, el Macara Pérez! ¡Un payasón lindo cantidad! ¡Muy payaso y muy original! ¡Señor Pilosía! ¿Te gustan mis flores? ¡Sí, que sí! ¡Ahí! ¡Qué linda Pilosía! ¡Un aplauso para todos los días! ¡Bien! Señor secretario, ¿te gusta mi flor? Oiga, sí que huele bien. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Un aplauso para el señor juez! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¡Como yo lo quiero a usted! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Eh, tranquilo! ¡Señor juez, ¿te gusta esta flor? ¡Huelala! ¡Huelala! ¡Huelala, que tiene olor rico! ¡Huelala! ¡Seguro! ¡Huelala! ¡Señor juez! ¡Ah, ¡señor juez! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Oye, no te gustó la flor! ¡No, nada! ¡Vaya para allá! ¡La flor estaba lindísima! ¡Haciéndose el payaso conmigo! ¡Vaya para allá! ¡Haciéndome payaso na' que yo soy payaso pa' que lo sepa! ¡No, no! ¡Usted no es ningún payaso, señor! ¡No, señor, sí soy payaso, ¿qué te pasa a ti? ¡Ah, bien, bien, bien! ¡A ver, déjeme ver su título! ¡Para ser payaso hay que tener título! ¡Para ser payaso hay que tener título! ¡Para ser payaso hay que tener título! ¡No, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Yo digo que yo tengo un título de abogado! ¡Yo no sabía que para ser payaso sabía que ese fue Chico! ¡Eh, Chivichana! ¡Chivichana! ¡Chivichana! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Se me está acabando la paciencia! ¡Bien! ¡Digo, hay que tener un título de su especialidad! ¡O sea, usted puede estudiar en la escuela de variedad de espectáculos, en la escuela de circo! ¡No hay que tener tanta escuela ni tanta nada con la cantidad de payasos que yo he conocido que no han sido nada ni han estudiado nada! ¡Mira, tú te acuerdas del payaso Ferminando! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oígame! ¡El payaso Ferminando! ¡Oígame! ¡Usted se remontó! ¡Puede ser que muchos jóvenes no se acuerden! ¡Ferdinando, un payaso de entre los años 80 por ahí, alemán! ¡Gracioso! ¡Oiga, yo lo veía todos los días! ¡De ahí el trauma ese que tú tienes, Mejito! ¡No, señores! ¿No tiene ningún trauma porque veía ese payaso? Porque yo también lo veía y no tengo ningún trauma. ¡Que no! ¡Tú también tienes trauma! ¿Cómo? ¡No, perdóname! ¡Es verdad que sí! Cuando ya salió Ferminando ya tú te habías casado. ¡Tu trauma viene de la otra parte! ¡Deja eso, señor! ¡Y dígame, dígame! ¡A ver, señores! ¿En qué consistía el espectáculo de este payaso? ¡Déjeme decirse de eso, señor güey! ¡A ver, amado! ¡Que hace rato no hablo de primero! Pero mire, señor güey, nada lo que hizo en el cumpleaños me dio gracia. Lo primero, cuando fue a empezar el cumpleaños se aparecieron con una piñata, mamita y nenita. ¡Dos niños inspirados! Cuando fueron a romper la piñata no había caramelo, ni había nada, señor güey. ¡Alguien, alguien se los había robado, señor güey! ¿Alguien, alguien qué? ¿Tú crees que yo voy a incentivar en los niños el amor agresivo? Porque eso es lo que fomenta la piñata, la agresión niño contra niño. Eso no se puede tolerar. ¿Y por qué le voy a meter cosas para que se fajen entre ellos? Eso después... Después se apareció en Mácara para hacer su show. Así. Con una trucita roja, señor güey. Y haciendo un cuento que no le da gracia a nadie. Mitad hombre, mitad pescado. ¡Oígame! Estaba más pujón que la peña de Gustavito en playa, señor güey. Y después, al final, eso de los tesoros escondidos, señor güey. Los tesoros escondidos, todo lo descubrió él. Él hizo una piñata. A lo mejor, bueno, no tenía caramelo, pero a lo mejor los muchachos se divirtieron, ¿no? Y escondió un tesoro. ¿Qué pasó? No veo, no veo nada de malo en eso. Ah, no. Él fue el que escondió el tesoro. ¿Y las canciones? Oiga, cuando empezó a cantar los niños empezaron a llorar, señor güey. ¿Qué culpa tengo yo de que a los chamacos esos no les guste javimitar? El heavy metal. ¿El qué? El heavy metal. ¿Y usted por casualidad quiere decir el heavy metal? Eso mismo. ¿Y aquello era heavy metal? Eso mismo. Mire, magistrado, permítame carcajearme. Oiga, había que ver a Chivichana cantando a la señora Santana. Una mezcla de ritmo. Aquello era señora Santana, señora. Y después era, a cuantos fiestas me fascina, a cuantos fiestas me de grima. Oiga, los niños daban gritos, chillaban, horrible. Y los cuentos infantiles, la caperucita se comía al lobo. La abuela se casaba con el niñador y tenía unos niños peludos y viejos. ¿Qué cosa, chico? A eso de versión libre hay que incentivarle la imaginación a los niños. Bien, señores. Bien. Las canciones, la piñata, el tesoro escondido. ¿Qué más hubo? Permiso, señor juez, falta lo de la rifa. ¿Qué? Chivichana organizó una rifa. ¿Y usted sabe quién ganó la rifa? No me lo diga. No me lo diga que ya lo sé. Él. No. ¿Ah, no? ¿Ves? Te cogieron de atrás pa'lante. Ah. La que la ganó fue... Manita. Permiso. Si no me llevan yo entro. Aquí Pantera, el que me mire se altera. Siempre tomando medidas y sonando cocotazos. Si el que no ha hecho de payaso no sabe lo que es la vida. ¡Cevo Pantera! No me grite que si después de feo también me quedo sordo. Lo único que me falta ya es dirigir un programa humorístico en la televisión. Si quiere ver cómo tiene que virar el tren pa' la tuna. No, no me grite. ¿Tú no sabes de juego, caball? Bueno. De juego nada. Que hay juegos que son muy pesados. Te va a ir pa' la tuna. No, no, no. No lo he hecho. No lo he hecho. ¿Usted sabe lo que ha hecho esta alimaña, señor juez? Me pidió que fuera un lugar donde se pedía un molde para hacer una careta con mi cara. Y yo fui porque no me gusta detener el proceso cultural. ¿Y no sería Cabo Pantera por el dinero? No, él lo hizo porque la cultura no tiene momentos fijos. Seguro que lo hice por eso. Y el otro día cuando estoy en la calle veo que viene un payaso en bicicleta. Y cuando le miro la cara al payaso, ¿usted sabe quién era? ¡Era mi cara, señor juez! ¡Ese tipo anda siendo de payaso con la cara mía! ¿Qué pasa, chicos? Es que la cara tuya da mucha risa. La cara tuya da mucha risa, chicos. Tú tienes un payaso dentro. ¡Oyelo a quien habla! Si usted uno lo mira de costado le da risa. Pero si se concentra bien lo que empieza es a dar grito. ¡¿Qué clase, tipo?! ¡Chivichana! ¿Chivichana qué? ¡Chivichana! A usted no le da pena, señor. Lo que usted ha hecho con los niños. Todo lo que estaba preparando. ¿Qué clase de payaso? Usted no sabe que este programa, señor, lo ven un montón de niños. Según las encuestas creo que es más del 80%. Oye, 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 espérate, 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 ya nos salió la segunda calabacita. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hacen los padres eso dejando a los niños despiertos para que vean que están creando problemas circunstanciales en la cabeza? Espérate, ¿de verdad que hay mucho chama? Sí, señor, sí, señor, muchos niños. Entonces déjame hacerme la publicidad. Un querido amiguito, si tu fiesta va a ser sana y te quieres divertir, el dúo del juez y Chivichana. ¡Eso, carajo! ¡Segretario, tuve la peli lápiz! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el dúo ese porque se ve que no te gusta trabajar conmigo? No, señor. Tengo otro dúo. Caguamón y vallenata. ¡Sí! ¡Segretario, tuve la peli lápiz que voy a darte sentencia! ¡Pues que vengan a la sentencia! Cuando en los tiempos de antaño no daba gracia el bufón, la cabeza iba para el caño y el cuerpo para el tiburón. Si es la gracia a su pasión, no le haremos ese daño. Hará de payaso un año trabajando para los presos y sin cobrar ningún peso, encerrado en la prisión. ¡Me quito la nariz! Usted tiene un martillo, yo tambien Mire, hoy tenemos Ah, mire esto A ver donde esta Oye, me cambiaron esto Y yo le diría que el payaso iba por mi ¿A que? Porque esta siendo de payaso ahora No, ahora no El ha sido payaso toda la vida Bueno, color tiene ¿A que viene eso de payaso ahora? Bueno, usted cree que yo le puedo quitar la pinta Y usted los fines de semana Porque yo si se que con usted Un momentico, un momentico ¿Esto va a ser asi? Me tengo que quedar cagado yo entonces No, no, lo que yo te dije estaba aquí Y lo que yo te estoy diciendo va a haber No, 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 bien No, 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 tu dices, tu dices Pero bueno Déjame terminar una idea A mi si me han dicho que cuando usted se toma dos cervezas Ponle carita payaso A mi me van a mentir Y se fuera así mira Espejano Y lo de espejuela que mira Y hablaba esto Nena, nena Abre el carro Los destilaritos Los destilaritos En la venta Tu me dijiste que no iba a echar agua De aquí Pues me dije que no iba a echar agua de aquí No de ahí Pero... Te estas metiendo mucho conmigo Te va a salir mal ¿Y qué? Mi mujer también se va a echar brujería La tuya no soy la que quema casa Te lo advierto Oye, ahora parte de Bayoya es brujera ¡Ey, ey, ey, ey! Espérense, espérense, espérense Un momentico Hoy queremos Esto es poco visto en la televisión Pero hoy queremos hacerle pública Una despedida y un homenaje A uno de los trabajadores Más antiguos Que tiene nuestro instituto Dio la casualidad Que uno de sus últimos programas De su trabajo activo Va a ser, jura decir la verdad Por eso a nombre de todos los actores A nombre del colectivo del programa Queremos hacerle una despedida Por todo lo alto A nuestro queridísimo amigo Pérez Canfi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pérez Canfi, baja ahí ¡Baja, baja! ¡Ale, baja! ¡Baja, baja! ¡Ale, baja! ¡Qué bueno que voy a alcanzarte tío! ¡Baja! ¡Ya está en color ahí! ¡Déjito!